El cantante y compositor mexicano Alex Sintec, ganador de dos premios Billboard Latino y ganador del premio Ariel de la Academia de Cineintografía Mexicana a la Mejor Música de Película, estuvo en entrevista para la tienda online de equipo musical Reverb. Foto de Reverb a continuación reproducimos la entrevista de manera íntegra. Para leer la entrevista en el enlace original aquí ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegas hasta donde estás hoy? ¿Cómo llegas hasta donde estás? Música clásica, jazz, rock de los 60s, progresivo de los 70s, y más tarde atravesé la adolescencia escuchando y admirando el New Wave de los 80s. Me considero un hijo de esa década ya que para mí todas las tendencias y tecnología generadas me marcaron, desde Steven Spielberg hasta el Rubik. Amaba lo electrónico, desde Tomita, Vangelis y Walter Carlos, hasta The Pet, Smooth y Kraftwerk. Mi familia no era de una buena posición económica, mis papás no tuvieron posibilidades de enviarme a estudiar al extranjero y no tenía teclados, entonces siempre me colaba en casa de amigos que tuvieran piano u órgano para poder practicar y tocar y de ahí se deriva mi sobrenombre. Me apodaron, el Sinteclados, que más tarde se abrevió a Sintec, y como me gustaba Kraftwerk decidí adoptar las K. En realidad soy Alejandro Escajadillo pero, Alex Sintec, es mi nombre artístico, foto de internet, referencias e influencias, como músico y como productor. Comencé como asistente en estudios de grabación a los 15 años de edad, limpiando equipo, acomodando instrumentos y andando a comprar comida para los músicos. Esa fue mi primera escuela ya que ahí absorbía todo lo que los ingenieros y músicos me enseñaban. A los 17 años de edad un cantante baladista famoso de los 80 a ese en México llamado Oscarati se fijó en mí y me dio mi primera oportunidad como productor y realizador de su LP el cual obtuvo un buen éxito. Aquel disco costó muy barato pues lo realicé con un equipo muy precario y lo grabé y mezclé yo mismo en una consola Allen Hid que en realidad era para conciertos. Los teclados y cajas de ritmos eran reproducidos en secuencia real-time y nunca fueron grabados en cinta, únicamente voces y guitarra amarrados con código SMPT. Así produje más discos hasta mediados o finales de los 90 a ese que surgió el sistema digital de computadora en multicanales. Siempre usé el digital performer, me gustaba y ahí me acomodé. Mis productores favoritos siempre fueron Hugh Parham, Bob Clear, Montaigne, Chris Hughes y más tarde Chad Blake con Mitchell Frum, precursores de Lo, Sfi. Fui un compositor solicitado y me grabaron muchos artistas de finales de los 80s, Timbiriche, Sasa, Microchips, Tatiana, Pandora y a principios de los 90s produje al primer grupo de rap en español firmado por Polygram de México llamado Caló. Realizamos su primer disco con un presupuesto ridículamente bajo y tardamos una semana en realizarlo pero vendió más de un millón de copias y ahí me hice de una llamativa fama y logré ser firmado como artista por la EMI Music con mi propio proyecto, La Gente Normal. Foto de Internet diferencias entre Alex el músico y Alex el productor. Nunca me he considerado un gran ejecutante y nunca fui músico de sesión, no leo partitura ni las escribo y no tengo estudios académicos musicales. Pero me considero un creador de sonidos, arreglos y atmósferas adecuadas para cada canción, me fascina la fantasía y la ciencia ficción y muchos amigos me comparaban con Thomas Dolby quien siempre fue mi ídolo programador y productor. Gané los tres premios más importantes de cine en México por escor de películas como Sexo, Pudor y Lágrimas, o La Vida de Cantinflas, el premio Ariel, Canacine y La Diosa de Plata. Equipo mítico, esos instrumentos, samplers, amplificadores, efectos que podemos reconocer en tus producciones. Teclados, Matrix Overheim, DX7 Yamaha, Mini Mugboy Ayer, J-106 Roland, D-50 Roland y un piano C-7 acústico Yamaha. De lo actual ocupó mucho los tres modelos de motifs Yamaha. Mi voz siempre uso la misma cadena desde hace ya 15 años atrás, Microtec GFLU M900 Microphone, Preamp AMS NB1073 DPD, y una ligera dosis de compresor Uray Vintage, 1176, Arde el estudio, instrumento, equipo que salvarías. Justamente la cadena de micrófono que les mencioné, la Matrix SSL, el piano Burlitzer 200A Vintage, el piano C-7 Yamaha y mi guitarra Gibson 335 que amo, Reverb.com, lo conoces, lo usas. Me encanta, tiene todo lo que necesita cualquier tipo de músico profesional, inteligente reportajes e información útil que te abre puertas a nuevos conocimientos. Tienda en Reverb.com, tienes quieres. No lo había pensado en realidad, pero suena interesante también. Consejos para los lectores queridos todos, soy un melómano desde que nací, igual que muchos de ustedes y amo el arte de soñar a través de la música, sea pop, alternativa o clásica. Creo que igual que todas las industrias, la del entretenimiento ha enfocado su fuerza al gran negocio y se ha olvidado de la importancia del valor artístico. Los reconocimientos más importantes van para aquellos que acumulan millones, tienen aviones privados y muchos seguidores en redes sociales. Votemos y apoyemos a los verdaderos creativos que aún conservan ética profesional, amor por la música y cierto nivel intelectual que los hace verdaderos escritores de canciones. No nos quedemos callados ni permitamos que la tiranía musical nos someta por complacencia a perder diversidad y riqueza. La música y el arte necesitan desafiarnos como artistas y retar al público en lugar de complacer al sistema clonación de propuestas que agrede al buen gusto, despedida y cierre. Gracias a los fans y a toda la gente que me ha acompañado en mis años de carrera. El próximo año celebro 30 años de discografía con un proyecto que contiene una película documental para salas de cine, un libro y un disco de música original que les aseguro les sorprenderá. Estén pendientes de Legends.